Parece que pongamos nota a los jugadores del Madrid hoy A ver quién nos ha gustado más y quién nos ha gustado menos Lo vamos a hacer a la antigua usanza Tengo aquí mis post-its y voy apuntando Y vamos calculando las medias para ver quién ha sido el mejor, quién ha sido el peor, etc. Por ejemplo Cuctua Hombre, Cuctua hay que ponerle notable alto si no sobresaliente No, no, dame una nota, Rafa Una nota, te doy un 8 No, 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 no Números enteros Te doy un 8 No alcanzo al 9 porque no ha tenido tantas Un 8, tú Danae ¿Cuánto? Un 7 Pues yo le voy a dar un 8 8, 8, 16 y 7, 25 entre 3 salimos a 7,3 Vale Esta es la media de Courtois Venga, vamos con Militao 16 y 7 25 entre 3 Es 24 Es 24 El de los datos es el bueno Me encanta Me encanta que estés ahí, Danae Te acabas de cubrir de gloria Sí, señorita Venga, Militao Militao Yo otro 8 Venga, otro 8 Un 8, Rafa Danae 9 para Militao Un 9 Yo también le doy un 9 8 con 6 Venga Nacho A Nacho le doy un 5 Un 5 ¿Tú, Danae? Hombre, hoy ha sufrido Pero yo soy muy de Nacho, ¿eh? Ya, pero no le puedes puntuar por lo que tú seas de Nacho Puntuale por lo que has visto hoy Porque yo soy muy de mi padre Pero no le puedo poner un 10 Sí Ya, pero la puntuación no es de la temporada Es de hoy Un 6 Un 6 Yo también le pongo un 6 Yo también le pongo un 6 Un 5 con 6 para Nacho Venga, y el tercer central Varane Que volvía hoy No, jugó ya el otro día, ¿no? Yo es que ya me pierdo con tanto partido ¿Jugó contra el Betis, Varane? Sí, jugó el otro día Sí, sí, sí Varane Yo le voy a dar un 6 Un 6 ¿Danae? Sí, un 6 Un 6 Y yo le doy otro 6 Nota media, un 6 Mientras voy leyendo algún mensaje Dáis por muerto al Madrid por la cara Felcás Pero, ¿cómo que damos por muerto al Madrid? Pero si Danae Pero si Danae ha dicho Si Danae ha dicho 55-45 Y Rafa también Y yo he dicho 70-30 No, no, nadie da por muerto aquí Alexis el que menos porcentaje ha dado Nadie da por muerto al Madrid ¿Cómo le vamos a dar por muerto? Yo le daría por muerto si dijera 100-0 Pero no es la idea Uno es el Real Madrid en Liga de Campeones en Copa Europa Pero ¿quién da por muerto al Madrid? Es imposible Nadie, nadie, nada, nada Ni de coña Carvajal Carvajal Ha sufrido Sí, ha sufrido mucho Carvajal ha sufrido mucho Sufrido Carvajal, ¿eh? Un 5 Yo tengo que quedarme con el 4 Lo siento No, no, no puedes suspender a Carvajal Que es amiguete No puedes suspender a Carvajal Venga, un 4 Rafa Danae un 5 Y yo le doy otro 5 Hostia, Danae Estoy muy alineado contigo Estamos repitiendo Menos en Courtois Estamos repitiendo todo No me copies, ¿eh? Hostia, pero no Hostia, nos sale Carvajal Nos sale suspenso Carvajal Un 4-7, macho Si viene a mi despacho Si viene a mi despacho Yo la apruebo No hay ningún problema Joder Joder, Carvajal, tío Bueno, bueno, pues nada Marcelo Claro, Carvajal apenas Lleva dos partidos Y le toca Uno de los días más exigentes Marcelo Es que a Marcelo Yo también le tengo que poner un 4 Lo siento Pero es que Marcelo Hoy también ha sufrido mucho Mucho Yo he puesto un 4 también Pues yo también le pongo un 4 Yo también le pongo un 4 A ver Vamos con los Con los fantásticos 3 Que hoy no han sido tan fantásticos Casemiro Casemiro Ha sufrido, ¿eh? A las espaldas Yo creo que es el que más ha sufrido De los centrocampistas La primera parte con Kanté Marcelo un 3 Marcelo un 3 Marcelo un 3 4 para Marcelo es mucho Casi se expulsa antes del cambio Marcelo un 4 Es muy generoso Marcelo un 4 Hostia, la gente es cañera, ¿eh? Hostia, la gente aquí Aquí no se andan con gilipolleces, ¿eh? Aquí no se andan con gilipolleces Madre mía Madre mía Marcelo Marcelo Joder Pues no, yo un 4 Yo creo que con un 4 está bien, hombre Yo creo que con un 4 está bien Venga, Casemiro Luego, luego si me acuerdo Os cuento una de Marcelo Una cosa que me pasó con Marcelo Hace 2 o 3 años De un partido De un partido que hemos hablado antes Eh... Venga, Danae No, primero Rafa, Casemiro Yo es que ha dejado Muy libre Ha dejado flotar a Kanté Y si el partido no se ha roto Ha sido porque Al final no se ha roto Pero la clave estaba ahí Entonces tengo que ponerlo un 4 Hostia, un 4 a Casemiro Sí, sí, sí Uf Tú, Danae Creo que Que ha hecho lo que ha podido Y Y que no se puede multiplicar Al final Casemiro Yo le doy un 5 Yo le voy a dar un 6 a Casemiro hoy Yo le doy un 6 a Casemiro Y la media sale a 5 Vale Ya tenemos Ya tenemos A 7 jugadores Venga Vamos con Cross Me gusta esto, macho Lo voy a hacer más Voy a hacer más esto de las notas Es cojonudo, eh Aquí Hostia, pero Pero el próximo día El próximo día lo vamos a hacer De otra manera El próximo día lo vamos a hacer Con los carteles Sacamos la nota así, ¿sabes? Vamos sacando así la nota Claro Como en la NBA Y la sacamos Y los sacamos los 3 a la vez, eh Hacemos así Eso es Y para Eso Eso es Eso queda cojonudo De animadoras, ¿no? Así como de Sí, sí, sí A los americanos No, no, no Como el concurso de mates este Que salen Con esto Vale, vale Venga Cross Cross No ha estado acertado No ha estado acertado Pero yo le voy a dar un Un 5 Porque en el último tramo El partido ha sumado un poco más Con la pelota Y ha sido clave Por lo menos para que no la tuviera El Chelsea en el último tramo Vale Eh, Danae Tengo dudas Yo con Cross No sé Te diría Bueno Un 5 Un 5 Pues yo A mi admirado Tony Cross Le tengo que poner un 4 Le tengo que poner un 4 Eh, y la nota media Es 4 4 7 No No me ha gustado Nada Llevaba 3 días Es verdad que llevaba 3 partidos Sin Sin jugar Sin jugar Pero en el primer tiempo O sea, es que en el primer tiempo No se ha dado ni cuenta Del partido O sea, no se ve ni Donde estaba Primer tiempo Puede ser que te ha Ya, pero si Le has estado reservando Para el partido de hoy Porque Porque No jugó contra el Betis No jugó contra el Getafe Al Madrid Al Madrid se le han ido Se le han ido 4 puntos En esos 2 campos Por reservar A según que tipo De jugadores Y hoy era el partido Además Hoy era un partido Lo hemos comentado en la previa No puedes suspender a don Antonio Me dice Raúl Sáncris Pues yo Pues yo le tengo que suspender Raúl ¿Qué quieres que te diga? A ver Yo creo que Yo creo que era un partido Yo creo que era un partido Precisamente para evitar Lo que ha pasado en el primer tiempo Y voy a explicar Voy a explicar Mi Mi Suspenso a Kroos Para evitarlo Y lo mismo va a pasar con Modric Lamentablemente Para evitar lo que ha pasado En el primer tiempo Que eran esas oleadas En las que llegaba el Chelsea El centro del campo del Madrid Tenía que haber controlado El partido mucho más Tenía que haber soba Mucho más la pelota Tenía Y para eso están Kroos y Modric Para eso están Kroos y Modric Y es que no se han dado cuenta El partido hasta el minuto 70 Entonces evidentemente Pero es que no llegaban tampoco No conseguían tener el balón Alexis al final El otro equipo te domina Por físico Y también por capacidad Eso de retenerte la bola Al final Yo creo que eso es más Cuestión de Modric Más que de Kroos Que también No lo sé Bueno Yo a Kroos De los tres Han sido calamitosas hoy Pero yo creo que Esa parte de culpa Se la otorgo un poquito más A Casemiro Un poquito más Yo a Kroos le pongo un 4 Venga Modric Rafa Pues Yo sabía que Le he visto pedirla Le he visto intentarlo Y le he visto intentar Dar un pasito más También en ese tramo final Pero intentarlo Un 5 por intentarlo Porque No se le puede poner más Un 5 por intentarlo Nunca lo puedo suspender Porque soy Un fan total Pero no puede ser Creo que Pero no puede ser Siempre hay que exigirle más Siempre Pero Me parece que Que no se esconde Que Yo le pongo 5 Joder Pues nada Yo le pongo otro 4 Yo le pongo otro 4 Al final voy a ser yo aquí el cabrón Voy a ser 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 Pues joder Tengo que traer un día aquí a Risto Mejide Para Para hablar un rato con él Pues nada A tomar por culo Yo soy el único que le suspende Venga Pues hemos acabado con el centro del campo Y vamos con los Con los dos de arriba hoy Hemos Eh Si no Me faltan 3 7 9 Si me faltan los dos de arriba Benzema Bueno Benzema no Benzema no Escucha Rafa Benzema 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 Que me gusta Que me gusta Isidane Que es como lo pronuncia Danae Benzema Benzema Claro Venga A ver Rafa Benzema Benzema Eh Un 9 Un 9 Un 9 Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí Sí, sí, sí Creo que la ha tenido Muy difícil Y hoy Benzema Ha sido Eh No sé si es una barbaridad Pero ha sido Por lo menos En cuanto a la figura Lo que Lo que En ocasiones Era cristiano En grandes noches europeas O sea Por lo menos En cuanto a la figura Referencia del Madrid Eh Yo creo que era un poquito Más de acierto coral Como os he dicho Benzema hoy sale con dos goles Por lo menos Un 9 Un 9 Pero este señor emite borracho Pregunta aquí Castastas 95 Castastar Es, ha sido hoy, es durante toda la temporada, es el salvador de este Madrid, pero yo creo que es tan bueno que siempre hay que exigirle mucho más, es decir, le he visto partidos mucho más completos como para darle más. Yo le doy un 7 porque evidentemente entre el gol que marca, lo que ha generado, los que ha podido marcar, sí que creo que ha estado el mejor del Madrid, es decir, creo que junto con Militao, el mejor para mí. Entonces, un 7. Vale, pues un 7. Yo le doy un 8 a Benzema. Le doy un 8 y nos sale la media 8. Yo creo que Benzema, primero meter ese gol en el momento en el que lo ha metido, primero ha cambiado el partido. O sea, es verdad que tú no puedes puntuar a un jugador solamente por un gol, porque al final eso es una jugada de la, pero claro, cuando es un gol tan trascendente que te cambia un partido, porque a partir de ese momento el Chelsea ha dicho, hostia, cuidado con estos. Cuidado con estos, que les hemos llegado 15 veces, nada más que le hemos hecho un gol, y estos nos llegan una vez y ya nos han empatado el partido. Ahí el Chelsea ha sentido el miedo en el cuerpo y ahí el Chelsea ha puesto un poquito el freno y ese gol ha cambiado el partido. Y Benzema ha ayudado muchísimo también en el centro del campo, tanto a Modric como a Kroos. Ha bajado mucho y sí, me ha gustado, un 8. Yo le pongo un 8. Y nos falta Vinicius. Hostia, ¿quién ha dicho pfff? Yo. Hostia, va, Danae. Danae, no puede faltarle el respeto a un jugador de fútbol, Danae, de verdad. Pero es que lo de Vinicius también, es que, no sé, bueno, es que me... Vamos a dejar que vote, vamos a seguir unas normas, Danae. Primero Rafa, a ver. Mira, yo si Vinicius fue capaz de meter un doblete en Champions el otro día y ser tan decisivo, hoy le he visto, evidentemente, poco decisivo. Quizá un poco más maduro, cada vez le veo más maduro en sus acciones, pero es que tiene que ser decisivo como fue el otro día. No se le puede exigir tanto como a Karim, pero pues me tengo que dar un 4. Un 4. Bueno, Danae, la del pfff. Bueno, es que claro, yo también lo iba a suspender, porque este hombre no puede hacer el... ¿No? Lo que hace el eliminatorio ya... ¿Cómo este hombre? Pero si tiene 20 años. ¿Cómo este hombre? Pero está en el Madrid. Ya, coño, pero no le llames hombre, que tiene 20 años. Está en el Madrid. Vale, pues lo voy a llamar chico, chaval. Vale. Porque lo que yo digo es que no se le llame... No les llames chico, llámales futbolistas. Claro, por eso. Pero con 20 años, bueno, puede tener un pase. Pero... Aquí estoy enseñando tu libro, Danae. Estoy enseñando tu libro. Le voy a dar el 4. Un 4, Danae. No las llames chicas, llámalas futbolistas. Escrito por Danae Boronat. Aquí lo tenéis, ¿eh? Aquí lo tenéis. Gran libro. Gran libro. Gran libro. O sea, ella... Ella es muy guay, porque dice, no la llames chicas, llama a las futbolistas, pero a Vinicius le llama chico, ¿eh? Porque, claro, ella... No, porque me lo has dicho tú. Sí, sí, eso. Porque me lo has dicho tú. Te he llevado a mi terreno claramente. Sí, pero el caso de ellas tiene un matiz que no tiene el caso de ellos. Sí. Tiene una connotación que cuando le llamamos a ellos chicos no tiene esa connotación. Tiene razón. Si quieres te lo explico, Alex. No, no me lo expliques. No me lo expliques porque sería... Lo entiendan. Sí, lo entienden. Lo entienden. Yo a Vinicius le voy a poner... Es que... A ver, es que el problema de Vinicius hoy es que no ha jugado en su sitio. Es que Vinicius... Ah, claro. Es que Vinicius jugando ahí de delantero al lado de Benzema no es lo mismo que jugando de extremo. Es que se vio... Mira, se vio en la eliminatoria del Liverpool. El partido de ida fue una cosa con Vinicius jugando de extremo izquierdo que volvió loco a Alexander-Arnold. Aquello fue la leche. Y en el partido de vuelta estuvo casi desaparecido. Y hoy le ha pasado lo mismo. Hoy le ha pasado lo mismo. Vinicius en un 4-4... En un... 4-4 digo yo. En un 4-5-2 que es lo que ha jugado... En un 4... No sé ni cuánto. En un 3-5-2 que ha jugado el Madrid hoy. Vinicius ahí no rinde. Vinicius ahí no rinde. Pierde la referencia. Pierde la velocidad. No tiene la capacidad de desborde que tiene. No la puedo utilizar. Y está muy perdido. Pero... Pero búscate las habichuelas. ¿No? Búscate las anzuelas. Muévete. Tienes movilidad. Entonces... Hombre, no estás fijo, estático ahí... Me duele suspenderle. Me duele suspenderle, pero le tengo que suspender. Venga, un 4. Un 4. A los suplentes no hace falta que los puntuemos, ¿no? Porque... Difícil, difícil. Hazard... Vamos a puntuar a Hazard solo. Porque Asensio y Odriozola apenas han jugado. Hazard, ¿cómo lo habéis visto? Pues oye, yo he visto que ha metido un penúltimo pase a Odriozola precisamente muy interesante. Y que se ha ofrecido y tal, pero ¿qué ha hecho? Es que es irrelevante para el juego. Es que... Irrelevante. No sé. Yo no lo puedo puntuar. Vale, pues no lo puntuamos. No lo puntuamos. Es el penúltimo pase y poco más. No lo puntuamos. No lo puntuamos. ¿Tú le quieres puntuar, Danae? Te has quedado congelada, Danae. Danae se ha quedado congelada. Además, en una postura... En una postura... Váyate la, Danae. A ver. A ver. ¿Estás ahí? No sé qué le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Danae. Ahí está. Ahí está. Danae. No nos oye ahora. No nos oye, eh. No nos oye. Bueno, la tenemos ahí. La tenemos ahí. Esa postura es la nota de azar. Se ha quedado congelada, Danae. Beltrán, a ver si lo puedes arreglar. Bueno, el mejor del partido entonces ha sido Militao. Sí. Ahora está, Danae. Ahora ha vuelto. Ha vuelto. No sé qué ha pasado. Lady Badajoz, muy maja. A ver. Danae, cuéntame. Que Hazard, ¿qué quieres? ¿Qué quieres decir de Hazard? Bueno, yo creo que puede ser útil para lo que le queda al Madrid, pero tiene que ser ya, evidentemente. Está muy orgullada, pero bueno, os pierdo. No, no, te estamos escuchando. No, no, te escuchamos, yo te estoy escuchando. Te escucho y te veo. Pues eso, que yo creo que como la calidad la tiene, aunque no esté ni al ritmo adecuado, ni en la mentalidad adecuada, porque evidentemente vuelves del calvario que vienes, y es difícil exigirle que sea decisivo, pero te puede dar ese último pase, te puede dar, si se atreve, ese disparo, entonces, bueno, es que está de vuelta y es que lleva muy poco. Hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener paciencia con él. Un poquito más, ¿quieres decir? Sí, un poquito más, un poquito más. Hay que tener un poquito más porque tiene un problema mental, evidentemente, y hasta que lo supere, hasta que lo supere, como le ha pasado a Asensio. Asensio, después de estar casi un año fuera de los campos, le costó volver y hasta que ha vuelto a mostrar un poco su antiguo nivel, que no ha llegado todavía a eso, necesitó tres, cuatro meses y yo creo que a Hazard hay que darle ese mismo margen de confianza, solamente esperar, solamente esperar que en esos tres, cuatro meses, hasta que recupere, hasta que recupere el torno no se nos vuelva a lesionar, porque claro, si se nos vuelva a lesionar otra vez. Ese es el problema, Asensio sí que ha podido tener esa continuidad, es verdad que tuvo un parón muy, muy largo, pero luego sí que ha podido tener esa continuidad progresiva, es que no la tiene, es que se la corta una y otra vez y eso, pues al final ese problema mental de que comentas no hace otra cosa que agravarlo y cada vez, cada vez que esperamos es otro minuto más que tenemos que esperar y más y más y más y yo ya lo veo imposible, pero, ostras, muy complicado, por lo menos para esta temporada. Sí, hay una cosa importante y es que yo creo que se entiende con Benzema, ¿no? Al final los jugones se entienden y creo que al final esta eliminatoria se va a resolver por, yo no creo que el Chelsea, ya lo he dicho, vaya a pasar de forma clara, ni el Madrid evidentemente tampoco. Entonces, en una genialidad de Hazard, en un pase milimétrico a Benzema, al final, Benzema necesita muy poco para enchufarla. Con que le pongan dos balones buenos en la media hora que juegue en Stamford Bridge, porque no creo que vaya a ser titular, pues a lo mejor te sirve con eso de Hazard. Entonces, bueno. Hombre, mimbres para ser decisivos los tiene todos los del mundo. Encima, en su pradera, ¿no? O sea, donde brilló él. Ese estadio se lo conoce perfectamente. Es un montón de emotivo a eso. Segurísimo. Pero claro, tiene ritmo, tiene esa chispa ahora mismo, tiene ese... Yo os digo que es un detallito, pero si habéis visto ese penúltimo pase, que luego Edurio Zola no la pone bien, es que es... Ostras, es que, joder, es decisivo. O sea, se pagó tanto dinero por él porque es que es muy bueno. Pero claro, tiene que demostrarlo. Yo solo recuerdo un partido en Eibar que fue aquello una exhibición y poco más. Sí. Ha tenido muy mala suerte y la verdad es que... Bueno, vamos a ver. A lo mejor en la Eurocopa... Joder, crucemos los dedos. Esperemos que no, porque ya lo que nos faltaba es que encima... Ahora viene Hazard y elimina a España. Ya sería la hostia. Esto ya sería... El otro día lo dijo, dice... Bueno, he llevado tres semanas entrenando bien, que no sabíamos ni si había recaído o no de la lesión y pues da la sensación de que está en esa puesta a punto y nos engañemos para el tramo final de Liga con el Madrid y para la Eurocopa estar bien con Bélgica. Sin duda. O sea, sin duda. No sería el primer caso, ¿eh? No sería el primer caso de un jugador que hace una temporada lamentable y de repente aparece por la Eurocopa o por un Mundial y la lía. No sería el primer caso. Y la lía, además, se siente el número uno, ¿no? Sí. Se siente... Claro, claro. Y entonces eso también le ayuda mucho. En el Madrid siempre se ha sentido, pues eso, muy poco valorado por lo poco que ha dado, evidentemente. Me estoy acordando, por ejemplo, de Ronaldo. Me estoy acordando de Ronaldo. Ronaldo en el 2002 se lo pasó casi todo lesionado y luego llegó al Mundial y la lió. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Y qué me dirás de Iniesta, por ejemplo? También, Iniesta también. La temporada lesionada en 2010 y fíjate. Iniesta también. Bueno, hemos elegido como mejor jugador del partido a Militao. 8-7. Después Benzema, un 8. Después Courtois, un 7-7. Y luego, un 6. Varane, un 5-6. Nacho, un 5. Casemiro y ya todos los demás suspensos. Modric, Kroos, Vinicius, Marcelo y Carvajal suspendidos. Un poco benévolos, hemos sido incluso. ¿Cómo? Que hemos sido un poco benévolos, incluso. No, hombre, no. Tampoco, joder. Al final, al final, coño, al final hemos suspendido a 1, 2, 3, 4... Al final hemos suspendido a 5 jugadores en un partido que el Madrid ha empatado, coño. Que tampoco, joder. Sí, si nos hubieras preguntado al final de la primera parte... Ya, sí, sí, sí. Eran 8, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí, pero... Pero bueno, bueno, pues nada. Tenemos ya las puntuaciones de los jugadores del Madrid.